Camino solo siempre por la ciudad Donde el ritmo suena fuerte Donde el hipo es el que siempre Se deja llevar Camino solo siempre por la ciudad Donde el ritmo suena fuerte Donde el hipo es el que siempre Se deja llevar Cada uno con su bola Yo con abdífonos y rap Por la noche en la ciudad Pelas fustanes en la esquina hablando guau Yo vivo en la mía con el fruto de mamá Tranquilo No se meta conmigo Mi papel mi mejor amigo En el barrio vivo y consigo Que me siga el operativo Que me hay bro Por los cerros camino yo Solo alzando la voz Improvisando La calle me va escuchando Y mi mano no lo voy ya va empezando Los segundos voy cortando Meditando A paso lento y firme voy cantando El silencio es mi mejor amigo y me va acompañando Es mi mejor amigo y me va acompañando Soy como cualquier ser humano Después de cagarla Miro pa' atrás pa' ver la caga que ha dejado Tu rap es hardcore por tus tatuajes y expansiones Mi rap es hardcore como una mordida de Luis Suárez No se me agrande Tranquilo bro Yo paso bien piola Con mi polola no me jodan Director que a playa en la gama Subo y su rap apaña Vamos a apañar ventana Y después surprise Sigo por la calle siempre en mi bola Cantando dejando el alma atrás Sigo por la calle en la ciudad Haciendo mi música encuentro la paz Cada uno sabe cual es la clave Sentir el ritmo grave Deja que encuentre la llave Cada uno sabe Deja que encuentre su plazo Siste el ritmo y esa es la volada Hey wow, los dejo no gao en un round Escritura nocturnao Conectao y chao Con los doli floporina dos chao Tallao con tachuela en la astilla playa Tranquila y chao Yo soy el que disfruta la palabra Busco que el circulo se abra La calle me llama y acudo Y si la música llama me encerro en el estudio Esta es mi vida Mi ímpimola Nadie me la puede cambiar Nacís chicharra Voy a morir cantando No me cambio de bando Ni cagando Nacís chicharra Voy a morir cantando No me cambio de bando Ni cagando Pero nunca he salido a hacer video Eso nunca se me dio bien Lo malo de la vida es que trabajas tanto Pero disfrutaste ella Si Es mejor esto Es mejor esto Cada uno con su bola Cada uno con su bola Cada uno con su bola